Les deseamos lo mejor en este nuevo emprendimiento de su vida y pronto nos veremos en Inglaterra. Besitos. Voy a hacer un ritual ahora. Marita de Sanación, cielo es suficientemente potente como para mantener mi querida amiga Ana siempre contenta, relajada, sin preocupaciones, feliz y tráela de vez en cuando a Calabini para que podamos seguir viéndonos. Un abrazo grande virtual, te quiero mucho. Así está, te mando todo esto. ¡Hola familia! Aunque esto parezca un video de despedida, no lo es. Es más bien un video de agradecimiento. Gracias familia, gracias Ana por estar siempre ahí con tu varita mágica, pendiente de todos nosotros. Gracias por tu amabilidad, por tu empatía con la gente, por lo buena persona que sos. Cris, ¿qué te puedo decir? Gracias por ser tan buen chef, por ser tan buen anfitrión y tan buena persona. Nico, te toca a vos. Nico, gracias por ser tan responsable y tan guapo, por favor. Sofía, ¿qué te podemos decir? Gracias por tu espectacular voz, por tu baile y por tu alegría, por sobre todo por tu alegría. ¡Hola familia! Espero que todos sus sueños sean realidad. Que les vaya muy bien. ¡Buen viaje chicos! Gracias por todo. Anita, un post data. Pronto haremos otro viaje, ¿eh? Y no les va a dar tiempo a extrañarnos. Y me lleváis a mí. Ya empecé con la lista de los primeros viajantes. Creo que voy a sacar el primer premio. Hasta pronto. Un beso familia. Gracias por todo. Gracias. Chao, chao. Este es un mensaje de Rayo para Bombón. ¡Nos vemos pronto! Anita, ¡mua! ¡Feliz viaje! ¡Hasta pronto amiga! ¡Guau! Que te vaya súper bien. Te quiero un montón. Que viajes esa luchadora, esa de las mías. Venga viajera luchadora. Que todo va a ir bien. Te deseo todo lo mejor a todos, a toda la familia. Y los cambios son siempre buenos. Y nos vemos prontito, que esto no es una despedida. Es un hasta pronto. Y ¡mua! Te quiero un montón, te quiero un montón. Te quiero, te quiero Anita. Hola Ana. Hola Sofía. Hola Chris. Hola Nico. Queremos desearos un feliz viaje. Queremos deciros que esperamos que se llenen de muy buenas experiencias, que todo salga muy bien, que sepáis que los echaremos en falta, pero que sabemos que siempre tendrán aquí un lugar al cual regresar y volver a tener las mismas amistades. esperamos que disfruten mucho y esperamos recibir alguna apuesta algún día de estos besos. Os echaremos en falta. hola familia. Hola familia. Hola familia. Os deseamos buen viaje. Os deseamos buen viaje. y que lo paséis bien. Y que lo paséis bien. Y nos echaremos de menos. Os vamos a echar muchísimo de menos. Sí. Pero siempre estaremos aquí y esperando a vosotros que nos vais a venir a visitar. Buena suerte. Buena suerte. Les deseamos mucha suerte. Eso. Muchos besos. Y bueno, estamos en contacto siempre. Adiós. 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 Hola chicos. ¿Cómo estáis? ¿Está bien? Yo voy a todos. Dile hola. Hola chicos. ¿Cómo estáis? Yo voy a todos. Espero que tengáis mucha salud. Hola chicos. ¿Cómo estáis? Espero que os vaya muy bien. Que tengáis mucha salud cuando vayáis. Y espero que lo disfrutéis. Y que volváis pronto. Adiós. Venga Ana. Te vamos a echar de menos. Pero estoy segura que los cambios son buenos. Y que más bien nos vas a tener a todos por allá visitándote. Espero que el viaje vaya bien. Que toda la familia esté bien. Mucha salud para todos. Y bueno, además de echarte de menos, estoy segura que nos volveremos a ver pero más pronto de lo que tú crees. Hola familia Ledesma Milburg. Muy buen viaje. Esperemos que les vaya muy bien. Muy bien en Inglaterra. Y les deseamos lo mejor. Los queremos mucho. Éxito familia. Lo mejor. Muy buena. Que paséis bien el viaje. Que le vayan bien. Y nos veremos pronto. Seguramente nos veremos pronto. Besos a Nico, a Sofía, a Ana y a Cris. Muy buen viaje. Hola familia, ¿qué tal? Bueno, le hacemos este videito para desearles muy buen viaje. Que lo vamos a extrañar y que esperamos verlos pronto y que se cuiden mucho. todos los éxitos para esta nueva etapa y bueno seguramente como dice Vero y como decimos todos volveremos a encontrarnos en algún momento y a pasarlo bien de nuevo. Esperamos que nos veamos prontos. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.